Las obras de restauración abarcan a tres carabazares y más de 60 tiendas dedicadas al comercio de telas, dulces, especies y alimentos típicos de la tradición hospitalaria de Alepo. El mercado Han Al-Harir es uno de los más importantes de la ciudad de Vieja y las obras de rehabilitación y restauración se están llevando a cabo bajo supervisión de la Dirección de Antigüedades y Museos. La restauración durará unos 160 días y se implementa de acuerdo a la arquitectura tradicional e histórica de Alepo y alentará a los comerciantes a regresar a sus tiendas. Alepo fue liberada del terrorismo el 22 de diciembre de 2016 y desde aquella fecha hasta el momento no han parado las obras de restauración y reconstrucción de la urbe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!